Hoy entrevistamos al señor Pepe Romero, es el tesorero de una asociación muy bonita que se trata de los coches históricos de la Costa del Sol. Esta es la sexta edición y de bueno en nada en unos días empezarán su recorrido en Estepona y también por Marbella y San Pedro de Alcántara por supuesto. Así que todo el mundo que le guste todo este coche, que tengan afición por ello, os queráis hacer una foto. Bueno, el señor Romero nos va a dar toda la información de las calles y los días por donde van a pasar. Muy buenas tardes, señor Romero. Buenas tardes, guapa. Bueno, un año más, o es la sexta edición de los coches históricos. Esta es la sexta edición de los coches históricos y este año se está centralizado en Estepona, que es la base. Entonces recorriremos las calles Estepona y sobre de la Oso más o menos, pues hacemos desfiles allí como siempre en la presentación de los coches. Entonces, abajo, cerca del paseo marítimo, en la calle que hay paralela, no me acuerdo cómo se llama aquella calle, pero en fin. Allí se va a hacer la presentación de todos los coches y ya después nos venimos a la atalaya, en la base. Nos quedamos en el hotel de la atalaya y después nos vamos a cenar en el hotel de la atalaya. Y el jueves, o sea, el sábado, salimos para Ronda, a las nueve y media, subimos a Ronda, en Leocadio, en Tomigo Leocadio, allí tenemos el aperitivo. Después bajamos a Soto Grande, almorzamos en Soto Grande, venimos al hotel de la atalaya, soltamos los coches y después nos vamos a la cena de gala que nos invita el alcalde de Estepona y la bancomunidad en Estepona. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos coches participan en esta edición? Ahora mismo hay 36. ¿Y de qué zona suelen venir? Porque yo sé que con Cádiz tenéis muy buena amistad, con el puerto de Santa María. Bueno, viene el puerto de Santa María, viene Cádiz, viene de Jastirac, viene este año de Murcia, viene de Almería, de Jaime, viene Musso también, o sea que está bien, este año está muy bien. Bueno, ¿qué coches vamos a ver? ¿Qué modelos de coches son los que más impactan? ¿No? Que no nos podemos ir sin una foto de ese coche, porque todo mundo se puede hacer fotos. Bueno, como siempre tenemos el de Bernardino, que es una joya, pero vaya que vienen muchas joyas de ahí, de la parte de Jaén, vienen unos cuantos coches muy buenos, muy buenos, muy buenos, y a cada uno tiene un gusto, ¿no? Pero vienen cosas muy buenos, muy bonitos, y de Murcia viene también uno muy bonito, muy bonito. Nosotros hemos seguido esta concentración, este desfile de coches históricos durante mucho tiempo, se hace muy divertido, muy ameno, porque además que soy un grupo muy simpático, que incluso uno trae los pastelitos de tu tierra, otro se trae otra cosa, y es muy divertido. Y luego, sobre todo, también la entrega de premio, que no sé si en esta ocasión va a haber, a lo mejor, un reconocimiento al más desgraciado, al que lo ha hecho mejor. Pues sí, también hay por qué. Bueno, el domingo vamos a seguir, porque el domingo salimos del Hotel La Atalaya sobre las nueve y media, tenemos después una copita en el Boulevard de San Pedro, Mariguerra nos ha buscado los pastelitos para que no vengan de fuera, dice que no, que ella quiere todo de San Pedro, pues nada, pues de San Pedro. Ella pone los pastelitos, yo le pongo el anil, el maríabilizado, o sea, las cosas así que se toman esa mañana, típicas. Después hacemos un recorrido por las calles principales de San Pedro, que es la policía la que nos marca, porque hemos estado en obra, ellos son los que nos marcan el recorrido. Después de aquí nos vamos a Marbella, entramos por el casino por abajo, cogemos la avenida, no sé cómo se llama esa avenida, que viene a Alixcó, a Pará. La paralela al pase marítimo. Llegamos a Alixcó y ya entramos al pase marítimo y desde la pesquera hasta el puerto deportivo ahí dejamos los coches hasta las tres y media de la tarde, más o menos. Porque cuando vemos en el Club Náutico de Marbella este año. Y ahí, bueno, pues se pueden hacer todas las fotos que quiera todo el mundo, respetando siempre los coches, de no subirse, de no estropearlos, pero fotos las que quieran, ¿no? Porque aquello es siempre muy difícil. Que también tenemos que agradecerle mucho, tanto a Manolo Cardeña como al presidente del puerto y al presidente del Club Náutico también y al presidente del puerto, que nos han facilitado, nos han puesto todo de maravilla para que eso, a José Eduardo también, que es la que nos ha dejado esa calle, que nunca nos la han dejado para eso y nos ha dejado esa calle para aparcar los coches también, o sea que se han juntado ahí cuatro buenos y nos han ayudado en todo y está muy bien. Este año en Marbella va a estar muy bien. Pues enhorabuena porque yo creo que también os va a acompañar el tiempo, porque parece que todavía no estamos en otoño, sino en verano, o sea que para hacer un recorrido perfecto yo creo que tenéis todos los ingredientes, así que a disfrutarlo. Yo llevo un coche descapotado y yo he cogido un resfriado de hordago, o sea que, ¿qué me haces? ¿Va a tener que poner el que está...? No, 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 es que el otro lleva a Carlos y Miguel Gómez lleva a otro, o sea que yo me tengo que llevar el mío, el que me ha quedado a la huerta a España. Es verdad, tenemos que decir que con mucho éxito, además, que fue una huerta que la que jugaba los pasatis muy bien, con las anécdotas y que fue muy divertido. No sé si estés pensando en algo similar en un futuro próximo. Bueno, teníamos una que era, ya la tenía yo marcada toda, la que era ir a subir a Mónaco, a Antropea, a toda la zona esta, y a bajar. Eso era en septiembre, pero salía un poquito cara y esas otras, unos cuantos, entonces cuatro coches nos vamos, ¿eh? Pero aquí si vienen los otros coches que subimos arriba, vienen aquí. O sea que le dimos la huerta a toda la provincia ibérica, española, la de Portugal, e hicimos 4.400 kilómetros, con coches del año 28, 29, 30 y 31. Bueno, pues nada, nos vamos a quedar aquí con este desfile del día 6, 7 y 8 de este mes que estamos, de octubre, y que, bueno, lo vamos a ver este recorrido por Marbella, San Pedro y Estripona, que es la senda, como hemos dicho antes, y de enhorabuena por esta afición tan bonita que tenéis todos los amantes de los coches históricos, que lo cuidáis, lo mimáis y nos hace recordar esas épocas que solamente lo hemos visto en películas, pero aquí sí lo vemos en realidad. En esta edición hay muy buenas cosas, de verdad. El presidente está preocupado de hablar con todos los clubes y ha traído buenas cosas. Gracias por atendernos siempre a los medios, siempre súper cariñosos, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes que siempre están ahí con nosotros.